Hoy por hoy estábamos conversando con Pablo Russo, recién fuera de aire. Todas las posibilidades que ofrecen los medios es increíble, todo lo que tiene que ver con esto, la capacidad para comunicarnos y para que después esto siga dando vueltas o en el aire o en los cables, vaya a saber dónde da vueltas. Así que, bueno, Pablo, gracias por venir nuevamente acá a Tendencias. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Pablo es titular de Fixear Soluciones en materia de ciberseguridad y se nos había ocurrido algo muy original, que es armar un top 5, si querés, digo el número, puede ser 5 o top 10, en realidad hay varios temas para tocar sobre lo más importante en materia de seguridad o cuáles son los problemas más importantes cuando hablamos de ciberseguridad. Sí, en realidad esta idea que nos surgió hace un par de días charlando, pensamos por qué no armar un top 5 de los ataques más empleados, más utilizados, o los más sufridos, si querés, en Argentina, por lo menos en el 2023 y en la actualidad. Y vos sabés que mirando la cronología de los últimos tiempos es como que en los últimos dos años son casi siempre los mismos. y lo más curioso que yo me sorprendí es que podés gastar una fortuna en infraestructura y vos sabés qué coinciden todos, que siempre es el ser humano el que le abrió la puerta. Claro. Entonces, charlar un poco de este top 5, podemos hablar, si querés, de más como una hora, el que está más en auge, que es el ransomware. ¿Ese es el número uno? Es el número uno, es el que está en auge, es el que más daño ocasiona también. Sí. Porque te deja una empresa completamente paralizada, con los datos secuestrados, del lado privado, si querés hablar del ámbito público, te para una entidad pública, te mantiene los datos secuestrados y además te extorsiona para no publicarte los datos. Claro. Y después pasa esto, que uno ve en la TRED, se publicaron los datos del PAMI, y lo tenían guardado, nadie sabía que había sido hackeado. Entonces, genera muchísimo daño. Es un programa. Es un software malicioso que lo que hace es encriptar los datos, volverlos ilegibles para los usuarios y para cualquiera que los quiera ver. Esos datos viajan hacia el atacante antes de que se vuelvan ilegibles. Entonces, el atacante te extorsiona y te dice, si no me pagas determinada cantidad de plata, o solamente es en criptomoneda, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, no te devuelvo los datos y si sos una entidad pública, por lo general lo que te dicen, no solo no te devuelvo, sino que los voy a publicar para que tengas lío. Claro. Y eso es lo que pasa cuando ves la TRED, la CNB, la super de seguro y todo lo que uno ve por la TRED. Sí, dos por tres. Dos por tres. Exacto. No solo en la Argentina, sino también en todo el mundo esto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ese para vos hoy ocuparía la cima de la pirámide. Y para mí es el puesto número uno, es lo que más sucede. Y como dije antes, casi siempre el problema es que alguien recibió un correo, le hizo clic al archivo sin saber de dónde venía ni qué ni nada, y el programa se ejecutó. La particularidad que tiene el ransomware es que vos podés descargarlo, ejecutarlo, pensar que es un archivo de texto, un PDF, y quizá queda durmiendo ese programa un día, una semana, un mes, y se ejecuta en el momento menos pensado. Claro. Entonces es un ataque bastante sigiloso, muy efectivo, y bueno, hoy creo yo que es el más sufrido y el que más daño genera. ¿Puesto número dos? Puesto número dos, para mí tiene que ver con el phishing, la ingeniería social. El phishing es un tipo de ataque donde se obliga a la víctima a realizar una acción no deseada. El típico caso es correo electrónico, tu cuenta bancaria ha sido hackeada, por favor, para verificar si fuiste vos, hace clic en el enlace. Vos ves el mail con el loguito del banco. Todo perfecto. Todo perfecto. En la desesperación, le haces clic, o es más, capaz que el mail te dice, se transfirieron dos millones de pesos. Vos le haces clic al toque, te pide usuario y contraseña, la página igual a la del banco, apela a tu urgencia, y cuando vos colocas el usuario y contraseña, te robaron ya el usuario y la contraseña. Y si te metieron la cuenta en dos segundos, te sacaron. Uno de los fines, el banco. Podría tranquilamente ser el robo simplemente de tu cuenta de correo, lo que me lleva al puesto tres. A ver. Que es el BEC, el Business Email Compromise. Ese no lo tengo. Bien. Ese no lo tenés de nombre, pero te aseguro que lo viste por todas. A ver, ¿cómo es? Este tipo de ataque lo que hace es robarte la cuenta de correo por múltiples formas. Podría ser el phishing. De la misma manera que te quise robar la cuenta bancaria. Claro. Te robo el usuario y la contraseña. Pero no hago nada. No te cambio la contraseña. Vos nunca te enteraste qué pasó y la cuenta siguió. Siguió. Y yo simplemente entro a learte los mails. Te leo los mails. Te leo los mails. Y en algún momento en el que vos quizá manejás una transferencia de plata con alguien, ese mail donde vos tenés que enviar los datos para transferir, yo lo borro y pongo el mail que yo quiero. Claro, buenísimo. Y así se realizan los grandes. Mucho más artesanal. Sí, sí. Y suele pasar mucho en las corporaciones. Ah, mirá. Porque lo que se hace es leer los correos electrónicos de muchas personas en la empresa. Entonces ahí sabés exactamente qué. Suele ser tesorería o un área gerencial. Claro. Y son unos jacques bastante importantes con transferencias de dinero muy importantes. O quizá simplemente se transfieren datos. Y se puede usar también para hacer espionaje. Espionaje industrial. Claro. Totalmente. Claro. Vos pensá que las bases de datos se venden también. Podría llegar a ser cualquier base de datos. Claro. Pero bueno, ese sería como para mí el puesto 3 del top. Después tenemos el puesto 4, que tiene que ver con los malware. Tiene que ver con esto de descargar una película de un lado y que se te instale algún tipo de malware. Un software malicioso. Que te publique lo que tecleas. O que espie lo que haces en la compu y lo mande hacia el atacante. Esto también es bastante común. Tiene mucho que ver, como dije antes, con la persona. Con esto de me quise bajar un sistema operativo sin pagar licencia. Claro. Con esto de luchas, entonces... Te vienen ahí. Totalmente. Ahí aprovecha y se meten. También podría ser por un phishing, que te lleve un malware. Claro. Pero es como que es en el puesto 4. Y para ir cerrando con el puesto número 5... El menos común o el menos dañoso sería. Más que menos común, quizá podría ser el menos probable, pero igual estamos en el puesto 5. Podríamos hablar todo un día entero de esto. Tenemos muchos más, sí. Totalmente. Que tiene que ver con la exfiltación de datos dentro de un centro corporativo. Si querés, el típico ataque de escalación de servicios. Salga un empleado desleal que lo que hace simplemente es ingresar a la red, conseguir los accesos, robarse las contraseñas, espiar las claves. Un topo. Un topo. Tiene que ver con algo menos cinematográfico. Claro, sí, sí. Sí, menos elaborado, sino que es un tipo que vende inside information. Totalmente. Claro, sí, sí. Totalmente. Hay un delito muy común en los Estados Unidos que tiene que ver con eso, ¿no? Con el manejo de los datos de dentro de una empresa y que, bueno, los andas vendiendo o usando para que lo use la competencia. Totalmente, totalmente. Ese es el menos, creo yo, el menos común de estos 5, no el menos común. Y ahí más o menos estamos en el puesto 5. Bueno, buenísimo. Entonces, el más importante, repasemos. El más o menos secuestro de datos. Entonces, atentos todos, desde empresas a tus usuarios comunes. Tienes que simplemente poner en Google ataques informáticos en Argentina y te van a aparecer en el puesto 1, 2, 3, 4, todos los ataques de este estilo de secuestro de datos. Pensá que uno de los últimos es el tema de los datos del RENAPER. Sí, claro. El Registro Nacional de las Personas, claro. Donde un atacante secuestra los datos y amenaza con publicarlos. Eso es un secuestro de datos también. Sí, sí. Habló de los datos del presidente Milley, por ejemplo, ¿no? Claro, tienen todos. Datos públicos, imagínate que tenés de todos. Somos todos iguales ahí. Tenés de todos. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con este Top 5, que bueno, podemos repetir para otras cuestiones también vinculadas con la ciberseguridad. Vamos a empezar en los próximos programas, quizá agarrar cada uno de estos, desglosarlos y contar ataques famosos, por decirlo así, en los últimos años. Dale, y los ilustramos con algunas fotitos. Totalmente. Bueno, Pablo, gracias. No, vamos. Pablo Ruso pasó por aquí por Tendencias. Él es el titular de Fixiar Soluciones en Materia de Ciberseguridad y nosotros seguimos en un ratito con el programa. Gracias.